Uno de los entrenadores más exitosos de la historia, sin duda el entrenador chileno más importante de toda la historia del fútbol, Manuel Pellegrini. Hoy vamos a hablar de su trayectoria desde que empezó en Chile, siguiendo por Ecuador, viajando a España... Hoy vamos a analizarlo todo aquí, en Aprende Entrenando. ¡Vamos a ello! Vayamos a Chile, para la época de los 50, el país atravesaba cierta inestabilidad política, que lo condujo a un desequilibrio social y económico. Dicha situación fue producto de los gobiernos radicales que dirigían las riendas del país en aquel momento. Es en esa década, en el año 1953, cuando nace Manuel Luis Pellegrini. Los orígenes de la familia Pellegrini son italianos, los abuelos paternos de Manuel eran nativos de Picherno, pequeña localidad de la provincia de Potenza, en Basilicata. Que habían llegado a Chile debido a los desastres que dejó en Europa la Primera Guerra Mundial. Bien, como vimos en el vídeo de Javier Aguirre, viene muy influenciado por un evento que sucede en su país, y en este caso es también el Mundial que se celebra en esa época, y que hace que todos los niños en ese momento quieran ser futbolistas, y en este caso Pellegrini era uno de ellos. El primer club de Manuel Pellegrini fue el Audax. El Audax es un club fundado a principios del siglo XIX por miembros de la colonia italiana residente en Chile. De esta manera, por tener Pellegrini, ascendencia italiana, optaron sus padres, y él, por formarse como futbolista en las categorías inferiores del mencionado club. Tras formarse en las inferiores del Audax, cuando tenía 20 años se le presenta la oportunidad por el Colo-Colo. Sin embargo, Pellegrini, la tarde que iba a firmar el contrato, decide rechazar la oportunidad. Así fue como en ese mismo año, en el 73, la Universidad de Chile le ofrece contratarlo, oferta que esta vez aprovechó el chileno. Pellegrini, en palabras de sus compañeros, era un defensa limitado, pero de un gran esfuerzo. Prueba de ello es que se quedaba hasta una hora después de los entrenamientos practicando cabezazos, y siendo adiestro, remates con la pierna izquierda. Bien, y aquí tenemos un dato muy curioso, y es que, dicho por el propio Pellegrini, su pierna derecha dice que tenía algo ahí que le hacía golpear torcido. Entonces, al final, se vuelve un experto en golpeos con la pierna izquierda, hasta tal punto que se llega a perder la noción si era zurdo o diestro. Manuel compaginaba su trayectoria como futbolista profesional con estudios de ingeniería civil. De esta manera, en el 78, siendo a un jugador de la Universidad de Chile, logra titularse como ingeniero. En ese sentido, para el momento, tenía una doble vida, futbolista e ingeniero. Al respecto, el propio Pellegrini expresaba que se levantaba a las 7 de la mañana para supervisar las obras, y luego se iba a entrenar, para volver después del almuerzo, a su oficina de ingeniería. Allí trabajaba hasta las 9 o 10 de la noche. Estuvo con el Club Universidad de Chile durante 13 temporadas, en donde disputó 451 partidos, y anotó 7 goles. Pellegrini se convirtió en el cuarto jugador con más partidos en la historia de la Universidad de Chile. Bien, aquí hay un dato también muy curioso, y es que al final ves que todo se enlaza. Y es en este caso en el que el partido en el que se retira Pellegrini, es en un partido en el que hay una jugada, en la que el portero rechaza el balón hacia arriba, y al competir por el salto lo pierde con un jugador de 17 años. Y ese exjugador de 17 años era Iván Zamorano. Mientras era jugador, en 1985, Pellegrini ya se visualizaba como entrenador. Por ello, en sus últimos años como jugador activo, viaja a Italia para formarse como entrenador. Como la licencia solo permitía a clubes semiprofesionales, y Pellegrini quería dirigir clubes de primera división en Chile, tuvo que validar su licencia ante la Federación de Fútbol y el Colegio de Entrenadores. Y es así como en 1988 le llega la primera oportunidad para dirigir un club, la Universidad de Chile. Siendo entrenador del club, Pellegrini viaja a Inglaterra por tres semanas, para un curso de perfeccionamiento para entrenadores. Durante esas tres semanas, el equipo se quedó a cargo de sus ayudantes, perdiendo los tres partidos en los que no estuvo el ingeniero. Esa temporada terminó descendiendo el equipo por primera vez y única vez a segunda división. Tras descender con la Universidad de Chile, Pellegrini vivió sus días más difíciles como entrenador, pues en su primera experiencia parecía que todo le había salido mal. Sin embargo, después de estar un año sin entrenar, a partir de 1990 hasta 1998, tuvo la oportunidad de dirigir a tres clubes de la primera división del fútbol chileno. Hasta que a principios de los años 2000, el dirigente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Rodrigo Paz, entabló amistad con el embajador chileno Jorge Burgos, a quien le preguntó si le podía recomendar algún entrenador para el LDU de Quito, que se encontraba para la época sin director técnico. El embajador Burgos le recomendó a Arturo Sala, quien dirigía a un club en Chile, y a Pellegrini, quien se encontraba sin equipo. Así fue como se produjo el salto del ingeniero al exterior. Pellegrini estuvo una temporada dirigiendo al LDU de Quito, logrando coronarse campeón de la liga ecuatoriana y llegando con el club hasta los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La llegada del ingeniero a Quito implicó para él una mayor exigencia. En este sentido, Pellegrini buscaba que la programación de sus entrenamientos estuvieran lo mejor preparados posibles. Asimismo, el entrenador chileno se ocupaba de la alimentación, del trabajo físico, del trabajo psicológico y de cómo es el manejo de los clubes con los jugadores. De esa manera está compuesto el método Pellegrini, un método global. El buen paso de Manuel por Ecuador lo llevó a Argentina de 2001 a 2003, a San Lorenzo de Almagro y a River Plate. Con San Lorenzo ganó el campeonato de clausura del 2001 y consiguió el primer título internacional en la historia del club, la Copa Mercosur. También en ese año, además, logra dos récords históricos que continúan vigentes en el fútbol argentino, mayor cantidad de puntos en un torneo y mayor cantidad de victorias consecutivas. De San Lorenzo pasó a River Plate, donde ganó el campeonato de clausura en 2003. Además, fue su campeón de la Copa Sudamericana del año 2003. Bueno, y aquí, tras sus éxitos alcanzados en Sudamérica, hay un momento en el que sus colaboradores hablan de cómo son los métodos de Pellegrini y dicen que principalmente a lo que se debe todo el éxito es a su convicción y a su foco en intentar hacer las cosas bien. Él no entiende un punto medio, siempre intenta llegar al máximo. Entonces, eso le ha permitido crecer y crecer y crecer. Y vamos a continuar viéndolo porque ahora vienen partes muy interesantes. Mientras dirigía en Sudamérica, permanentemente observaba el fútbol europeo. Por ello, mientras estaba en Quito, el ingeniero estudiaba idiomas, perfeccionando el inglés y el italiano, siempre pensando que en algún momento llegaría a entrenar a clubes de Europa. Los buenos resultados del ingeniero en Sudamérica le hicieron dar el gran salto a Europa, así pues el Villarreal, club que cuatro años atrás había ascendido a Primera División Española, lo contrató como su nuevo entrenador en 2004. Con el submarino amarillo, Pellegrini estuvo cinco temporadas, donde logró la Copa Intertoto en 2005. Sin embargo, lo más significativo es su travesía con el Villarreal, fue que alcanzó por primera vez en su historia la clasificación a la Champions League, tras terminar tercero en la Liga y eliminar en fase previa al Everton inglés. Aún más, en aquella edición de la Liga de Campeones, llegó a semifinales, cayendo a manos de Arsenal. Por otra parte, logró el hito más grande hasta ahora del cuadro amarillo, el subcampeonato de la Liga en 2008. Aquel equipo contaba con jugadores como Juan Román Riquelme, Diego Forlán, Santi Cazorla, Marco Sena... Pellegrini es considerado el mejor director técnico que ha tenido el club en toda su historia. Bien, en Villarreal hay una frase que suelta y es que él nunca se fija en el rival para planificar un partido. Siempre se fija en sus propias condiciones y en cómo puede superar al rival, pero partiendo de sus condiciones. Es decir, no presta excesiva atención a cómo juega el rival, sino a la manera en la que puede hacerle daño con sus propias armas en función de cómo está organizado el rival. Pero nunca pensando en cambiar sus fichas en función de si el rival juega con un sistema o tiene una mayor circulación por un perfil del campo. Eso no lo tenía tanto en cuenta como sí hacer daño con sus propias armas. Después del éxito obtenido con el Villarreal, Pellegrini fue llamado por uno de los clubes más grandes del mundo para que fuese su entrenador en la temporada 2009-2010, el Real Madrid. Pese a que no consiguió títulos con los merengues, dejó varios logros entre los récords históricos del club en aquel entonces. Por ejemplo, se convirtió en el técnico más efectivo en la historia del equipo, con un porcentaje de victorias entre la Liga en el 81,58%. Como comprenderéis, este dato no es algo que sea muy relevante. Si ganas menos que el primero, no eres el primero. Tras salir del Madrid, en 2010 arribó al Málaga, con el objetivo de salvarlo del descenso. Aquella temporada logró el objetivo, permanecer en la primera división. En la temporada siguiente, 2011-2012, el conjunto blanquiazul tuvo la mejor temporada de su historia, con una serie de contrataciones de la talla de Ruth Van Nistelrooy, Jeremín Tololán, Joaquín Sánchez y Santi Cazorla. El club terminó en el cuarto lugar de la liga, la mejor campaña en los 100 años de historia del Málaga. Y eso no es todo, también clasificó al cuadro malaguista por primera vez en su historia en la Liga de Campeones, situándolo en cuartos de final tras haber dejado en el camino a gigantes como el hace Milán. En 2013 deja España y llega al Manchester City, cuadro con el que estuvo la Copa de la Liga y una Premier League. Estos logros encumbran al chileno como el primer sudamericano en ganar la Liga de Inglaterra, pero además le posiciona dentro de los cinco técnicos no británicos que le han ganado, junto al francés Asher Wenger, portugués José Mourinho y los italianos Carlo Ancelotti y Roberto Mancini. Bien, vamos allá con las claves de Manuel Pellegrini en la mentalidad de este entrenador chileno. Y es que la primera es vocación. Vocación por amar lo que estaba haciendo y él tenía muy claro que queríais tener su vida ligada al fútbol, ya sea como jugador o como entrenador. Y eso le permite tener claro que debe prepararse y debe mantener una línea constante de esfuerzo y por eso no huía en tener que viajar a otros países para aprender, en estar muy pendiente de cómo funcionaba el fútbol en otros países, porque si en algún momento le llegaba la oportunidad debía estar preparado. Y la tercera y una de las más importantes es dedicación. Él le dedicaba mucho foco, ponía mucho foco en todo el trabajo que estaba haciendo a diario y siempre intentaba dar un pasito más cada día. Si tenía claro él que cada día avanzar un poco cada día ser un poco más mejor entrenador, al final le llevaría a ser muy buen entrenador y eso es lo que ha hecho él en su trayectoria intentando ir paso a paso y siempre ir creciendo. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho ya para no perderte los siguientes vídeos que vienen. Bueno, chao. Chau. Chau.